si chico ustedes nunca gritan ustedes nunca gritan yo grite que era que grite otra vez casi dejó su orden a Ale mire gente nos hemos venido otra vez tal vez se recuerdan de este lugar que venimos con Ale uy hace un año si no es que más tiempo, nada mentira no, este año fue este año fue como el año pasado fue a finales de año si venimos hoy solas que el dublecho dice que está enfermo está moribundo se está muriendo mire gente triste que no aguanta la garganta que no aguanta las arcas porque la han pinchado un montón de veces mentira para saber de que forma cabal pues entonces decidimos venir a la playa porque esta salida ya estaba programada para el domingo y no salimos no, para el miércoles no, para el miércoles de la semana pasada miércoles de la semana pasada que hicimos el miércoles hubiéramos 8 días y ya habíamos quedado mal con una persona que iba a venir también y entonces estábamos diciéndoles mire hoy no podemos hasta después y de ahí llegó el domingo mire otra vez no hasta después entonces hoy nos venimos sin el techo porque por el techo fue que no veníamos así que... y se nos iba a enojar y ya no iba a querer salir con nosotros todavía no la muestren ah? todavía no? no, si iba empezando el video espere ajá que quede como sorpresa espérese para la sorpresa no, entonces pues hay que enseñarle a ella uy no, no la enseñe uy, uy, uy uy, uy caminemos entonces por la piscina si porque no vamos a ir a la playa mmm, que rico ah, espérese muy rico hasta allá en la piscina la vamos a enseñar alba a la... ¿como se llama? jajajaja alba ese es el mismo nivel de verda ah, ahí esta cansada, indigna y alicada ay, oh y ya va a meter ah, y no quería salir por ir a bañarse vale no Tocó que rogarla. Porque yo quería ir a un lugar helado, no estarme muriendo de calor en los playas. Pero es que ahorita nada este helado vale, yo siento que nada este helado. Pues allá, yo siempre sabía que Roberto y la casa regresar, sí. Pero ya de tarde, quizás. No, 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 no le contamos que fuimos en la camioneta. Para creer que... Dije que íbamos para la casa de las fresas y no nos pusimos a pensar que en el Pital Estado. Y yo dije, no creo que sea tan lejos. ¡Pum! Se van a meter los pasmados. Ya cuando estaba en la mera calle que era, para el Pital y nosotros. Y todavía nos dicen... Igual que estaba cerca también. Pues sí, qué diablo usted. No, casi cerca. Seamos que usted llegue aquí, se vio para la casa de las fresas y aquí para el Pital. Literal. Hasta arriba. Para bajar fue los perros, porque con el camioneta de automáticamente llegaba. Aunque la pusiera en modo manual, no se detenía. Y para arriba, porque iban unas camionetas bien lentas, iba calentando la camioneta. ¡Uy, la verdad! Vieron. Todo porque por ir buscando la casa de las fresas, por... ¡Por qué queríamos ir! Porque queríamos ir por la casa. No me eché la culpa a mí. Porque no le puse una persona para decirle, sí, mire, vamos a ir. ¿Para que lo metieron o no conocieron? Ah, por mí, ¿no? Ajá, sí, sí, que hasta el hecho pensaba que el plato era de fresas también. Y lo peor, porque... Y lo peor que va a creer que no era solo llegar, porque igual el TikTok, como siempre, mintiendo. Ajá. Que solo llegaba y ya estaba la pinche casa de las fresas. ¡Qué diablo! Fue usted un gran loda, salió a la chinga. Y en moto íbamos a ir usted... Ajá, que la camioneta ni pudo subir de frente, no que le tocó. De la vuelta, porque un camión pasó, dígale que lo suba de retroceso. No sé, ¿qué placer, brujería es esa? ¿Puedo de retroceso suyo? ¿De retroceso suyo la camioneta va a creer? ¿Y qué no ha sido más complicado, pues? A ver, ¿por qué se deslechóllaba la llanta de adelante? ¿Por qué no podía subir así de frente? ¿De frente? Y de retroceso bien galado. Ajá. Y llegando, pues total, no queríamos ir a un lugar helado, porque para ese tiempo todavía estaba medio brincando. Eso fue también el error de nosotros, que como estaba todavía lloviendo y así, la calle estaba fea. Pero a pesar de todo, estaba bonito el lugar, estaba fresco, la comida no estaba tan barata, pero estaba bueno. Pero no vamos a ir a acampar al hospital, pues a morirnos del frío, eh. Para el viernes. Ah, estaba malo. El problema es... Que tengamos que conseguir un carro, o sea, alquilar un carro 4x4. Oh, y en una moto que no sea la de nosotros. Y dale con los motos. Dale con los motos. Tengo que andar pagando, pues. Y yo no... Un 4x4, aquí está el caminete. Sí. Con solo que sea 4x4. Yo no tengo pensado. Ah. Dale, entonces es ese. Ve, aquí iban a reconocer la piscina, así ya se acordaron del lugar. Ahí andaba modelando la Ale. Estoy feliz de... Ah, sí, es cierto. El gran modelado, sí. Como está dando el sol, ¿sabando está de lado? Que iban a no ser. Nada. Iban a tocar el agua. Vale, la presentamos ya, todavía no. Métanse un ratito. Nos metemos primero y hasta después. No, muéstrenla ya. Uy, muéstrala ya. No. Usted que iba a mostrar. Ay, ya salió. Ya salió. Miren, me voy a sentar. Vaya, haga los honores porque es su amiga, su hermana, su familia, no sé qué es. Pero acérquense, hasta allá está. Vaya, venga. Si el teléfono no. Basta. Que pase, la desgraciada. Que pase. Que pase la desgraciada, dice. Vaya, aquí, en medio. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Es que yo la veo gringa. Es chica, ¿sabes? No. Es chica, no es chica, no es chica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Maritza. Maritza. ¿Y cómo le gusta que le digan? Mari. Mari. Bye. No, Mary, no es que Mari. Maritza Esmeralda, se llama. No. Sí. Sí, llaman. Ah, ya. Con la cuenca de la marca, yo no puse, Maritza Esmeralda. Sí, Maritza Esmeralda. No. Madre. Andale. Ella es mi hermana mayor. ¡Mayor, mayor! Ni padre, ese. No, ella es la segunda. Somos tres, ella es la... La de en medio. A la que no le ponen interés. A la que nadie quiere, dicen, va. Sí, dicen. Ya hacen bullying. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tiene? Digo la verdad. No, diga la verdad, ¿no? 26. Para que le crean. 26. 26. ¿Cuántos tiene mi hermana? No sé, la Susi tiene 25 o va con 25. Pero usted iba con Sara, ¿no? Sí, con Sara, la Jenny, Fernando. Ay, ¿cuántos años tiene mi hermana? Vamos a verte. Vamos a verte. Y es soltera, viuda, casada, divorciada, acompañada. Antes de desviudar. Ay. No, soltera. Ah, soltera. ¿Te gusta el amor o que el amor la encuentre a usted? Ambas. Mejor que la encuentre. Sí, mitad más atrás. Alguien que me haga feliz. Yo acababa que se le dio la oportunidad de venir hoy. Con nosotros. Me trajeron. A la fuerza no va. A la fuerza no va. A la fuerza no. Me trajeron. Mira, te voy a llamar a un lugar tío bonito. No, es que yo no conocí aquí. No, es que yo no conocí aquí. Ustedes fueron los que conocieron primero. Va, cree. Y que no está afiliada a este equipo. Sí, pero nunca había venido. Ajá. Ni mi mamá, ni la Jessy. Ah, o sea, que solo la Ale andaba ahí. Claro. Con el beneficio, pues. Ha tenido el privilegio de venir a conocer acá. Ah, no le creyó. Pues es que habían venido. Yo lo conocía. ¿Y por qué? Sí. Es que siempre hemos quedado de ahí. Sí, que venimos así. Que una no puede, que la otra no se quede. Entonces, siempre nos hacían los planos. Ah, madre. Yo pensé que eso había en revés y derecho. Ajá. No, cuando los traje, pues me dice mi mamá. Para más los bichos. A los bichos. A los bichos. A los bichos. Es que no me llevan a mí. No. Los bichos han tenido los privilegios. Ah, yo pensé que habían venido. Sí. ¿Y cómo se sintió la venida en la moto? Porque andamos en moto, gente. Esa es otra vez. Esa es otra vez. Esa es otra vez. Esa es otra vez. No, que a ver. ¿Habías subido? ¿Cuántas veces que me subo? A una moto. Ah. En todas sus 26 años. Y había ido lejos o no? No, cerquita. No, cerquita. Por lo menos la última vez de la chácara para Calusco. Ah. De ahí la otra vez de Pizalco para Calusco. Y la otra vez del parque para Calusco. O sea, para la casa. O sea, no, no. Nunca había ido lejos. Ah, pues venía ahí bajando los santos. Quizás cuando venía rezando. Y para ir a Tacos. Allá así nos vamos a atender, miren. Ajá. Y yo dije, tenés que agarrar. No, vienes. No, vienes. No, vienes. No, vienes. No, vienes. No, no, no. Lo mejor que le digo a la Ale, que vamos a ir a Tacos. Y me dice, y yo, el chorro. Y le digo, porque usted sabe que tiene que andar preparada. Le digo, que nosotros no sé. O sea, la estamos desquitando. La estamos desquitando. La estamos desquitando porque venía con una camiseta toda pelada. Y le dijo, pero me hubiera dicho que venía con una camiseta. Yo no sé. No, no sé. Estaba desquitando, ve. No me digo, pues. Este, sigamos, dice. Si no, misión de irnos todas en trajes de baño hasta la Tacos. Vay, jajaja. A leader a frío no hace, ve. No. Mi hermano, estás desquitando, la garda y todos. Vayan. ¡Ah, sí! Vayan. Así, váyanse para que no les dé calor en estas calles. Ajá, y que andábamos tendidos en una curva. Allá, ve. Y todas rayadas. Y de las espadas. Y de ahí, ahora viene aquí a Ana Alia. Otro tatuaje, ve. Otro tatuaje. y este no es artificial y si tiene, ¿cuántos tiene? 5, chiquito el primero, ¿cuántos se los hizo? rebelde rebelde no, así le dijo a mi mamá en esta temporada uno que siempre le pica el día de que va a hacer un tatuaje, un pirgit que hacer esto, un tomar o sea, siempre tiene uno una maldad que antes de ser de 8 años uno quiere estar ahí hacer algo, va hacer algo mal, ilegal ilegal, o sea que no sabía su mamá ni su papá hasta que ahí le dijo, miren, mira lo que te traje, le dijo mira la mancha que me salió, bien rara, le dijo y yo recogándome, le dijo, mamá, que no su mierda y yo con paz, ahí queriéndome a sacar, no pero usted no te ha querido borrar ninguno, así como Lale no es que la verdad es que ella ha querido, si no que es por lo que no es querido hacerme otro ah ella no se arrepiente, no se arrepiente pero no son, no así grandes, como Lale y los de la maricilla son más grandes, son más grandes Dios mío, ah, es que por el volado y yo y yo donde lo tiene, donde lo ha escondido, dije yo ajá, este le dijo, le dije las pasadas que me gustan a mí ay, ese está chido, es una brújula qué bonito está y duele a usted no me puedo hablar de los puntos calientes los perros que nada más dependían de donde estés porque esta para allá capturingó que chido que se ha podido tatuar para mí se ve mejor los tatuajes en una mujer que un hombre para mí pero no un hombre como el mío y aquí los ojos de la alejandra pero son los de ella son los de ella no son los de alguien más la tienen así es que aquí y que no nos querían dejar entrar que le dijo el vigilante esa fue otra gente que no le hemos contado y es que lo que pasa es que me dijeron que el reto es mi papá hasta traigo la escritura a mí me dice pero ustedes no pueden entrar y yo como es que no en mi mente y yo así se dañando el portafol si yo ya sentía que en la atención no pero no puede entrar todo lo que ves es mío todo lo que ves es operado todo lo dejo me acordé y me dice ah me dice espérame me dice que lo voy a ir a avisar al encargado y vino el encargado y me saqué el carnet si me saqué saqué el carnet de la vi y usted era así entonces yo dije madre porque la vez pasada no sé si se recuerdas que hasta en el sistema me buscaron y yo dije que no me busquen en el sistema porque todavía no aparezco activa en el sistema ajá ya que andamos descontrabando con el carnet en el carnet si puedo entrar pero en el sistema aparezco que yo no no aparezco activa ¿por qué no viene? no porque porque no se me han oído remover a los 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 yo ya decía no bichos vamos para el rancho no no estaba pensando porque le retuvieron mucho no ¿cómo es? ¿dónde está el puentecito? para la bucana un cocodrilo nos va a dejar para ahí el señor vino y nos dio el carnet y le dijo ¿cómo se llama? ah los pasos los acompañantes aquí vienen los famosos cabal si los acompañantes son un dólar y le han apuntado unos 50 dólares y a un dólar un dólar dijo que éramos los principales cabal a ver si el otro no 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 se la baja vuelvan para el azul y nos guardamos la tortura que es que vamos a reclamar si es cierto mira que el día unos 50 ah pues venga le voy a cobrar unos 50 dólares no si hubiera dicho cabal bañémosle mira la chata nos cambió mira la chata nos cambió por eso anda ahí por eso está ahí y apareció otro ve ah un negrito ese era el tigre en la de niños no vamos a meter en la de niños no puede nadar pues no